Como pudisteis ver en uno de mis vídeos anteriores, Flexin Chorvis pasó la prueba de paternidad con éxito. Bueno, más o menos. El bebé sobrevivió, que es lo importante, pero para llegar a tener un bebé hay que hacer un bebé. Y para eso es necesario pasar por unas fases previas. Y ver si superaría también esas fases previas. La primera, la de... que eso, pues no puedo grabarlo para YouTube porque sería mi último vídeo de YouTube. Pero bueno, yo le apruebo. Y la segunda, la fase del embarazo. Así que, bienvenidos a 24 horas estando embarazada para poner a prueba a mi novio. Se me va la olla. En verdad lo leí en un comentario y dije, es muy buen vídeo. Así que aquí estamos. Empecemos. Lo primero que vamos a necesitar es estar embarazada. Pero como me puse un deal y además no creo que mi chorbito bonito ahora se preste para realizar actos sexuales. Pues voy a... Estaré para acá. Oye, ni tan vale. Cariño, estoy embarazada. Mira a nuestro hijito. Toca la barriguita. Toca... Ya pasaste la prueba de ser papá, pero tienes que prestar la anterior, que es cuidar a la mamá de tu hijo. Pero en qué momento... Yo no te preñí, pero si esto es una barriga cerecera, tío. Aquí no hay un bebé. Que sí, mira, tócalo. Pero te he preñado de golpe de nueve meses, ya. O sea... Joder, tan fuerte mórbida. Deja las chocolatinas. No ibas a tomar Myprotein. ¿Sí? Myprotein, la que tomé. La que tomé. To Myprotein. To Protein. ¿Qué? Alejandro, que estoy embarazada. No puedo hacer sobresfuerzos. Miren. Sergúntate. Vas a tener que pasar diferentes pruebas para saber si llegaríamos a engendrar un Rodolfitz. Porque claro, si yo estoy embarazada y no me cuidas bien, pues no hay Rodolfitz. Los llamamos Rodolfitz, ¿eh? No Alejandro Jr. Perdón, Alejandro. ¿Qué? Ahí estamos. ¿Cómo que Rodolfito? ¿Rodolfito? Alejandro. ¡Puera, puera, puera! Vale, es lo que me faltaba. Prueba número uno. Cariño, quiero chocolate. ¿Cómo lo? No tenemos. Somos fitness. En esta casa no hay nada. Vamos a ver, algo tiene que haber. Con un pan 100% natural, sin conservantes. ¿Sin conservantes? ¿Cómo comer chocolate? ¿Vas a salirleír mórbido? No va a salir mórbido. Es que estoy embarazada. Tengo antojos de chocolate. Tengo antojo que el chocolate, Alejandro, que me vayas a comprar chocolate. Oye, a ver, pero espera. Tienes antojo. Tienes mi poder también. ¿Qué quieres? Chocolate. ¿Tú sabes que yo pesé 4 kilos y medio al nacer? Que casi le abro el coño a mi madre. Casi se lo rompo. ¿Qué te gusta? Que si como comas chocolate, nos va a salir en vez de yudoka, sumoka. Bueno, ya he metido en las artes marciales. Desde pequeño. ¿Algo tendrás? Que no, que no tengo. No tengo nada. ¿Qué me apetece? Chocolate. Ve al chino. Voy a comprarme chocolate al chino. Cariño, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Chocolate? ¿Toma? Chocolate. ¿Este era sabor chocolate? Alejandro, ya está bien. ¿Que bajes del chino a comprarme chocolate o lo aborto? Voy, 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 ya voy, ya voy. Voy, voy, voy. Antes que la funa, voy, voy. ¿Qué momento me quedé con esta loca? Yo tenía que hacer cosas. Ahora que no está escuchando, bueno, va a tirar este vídeo. Me da igual. Ayúdame. Hola. ¿Chocolate para embarazadas tenéis? No. Sin azúcar. Chocolate, sin azúcar. No. Ah, ok. Bueno, voy a ver dónde tiene los chocolates. Ah, vale, vale. Ok. Ah, sí, sí. Sin azúcar. Este. ¿Eso te vale? Sí. ¿Sí? Yo. ¿Tres chocolate? Sí. Sí. Está rico. Está rico. Está ricosa. Eh, que te quedas ciego, cabrón, que te quedas ciego. Va a salir glucémico. Glucémico. Prueba superada. Me vas. No. Es mío. Mi chocolate. Ah. ¿Tú se has embarazado? ¿Ahora cómo me apunto esto en my fitness pal? Siguiente prueba, aguantar los cambios de humor que voy a tener como buena embarazada. Ah. 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 ¿Estás bien? ¿Estás agua o algo? No, amo. Ven a verme, amo. Ay. ¿Pues a hablar? Cuidado. Cuidado. Nuestro hijo. Que me aplasta el hijo. Alejandro. Vuelve aquí. Alejandro, que vengas a ver, mi amor. Hombre. Ya. Aquí. Aquí. Cariño, tengo que cerco. Y lo más importante es que el amor me te hubiera embarazado, ¿no? No, no. Ya está. No, no está, Alejandro. No está. ¿Qué te pasa? Me quedan ocho meses por delante. Pero qué ojo de... Pues estás obesa, ya. Estás mórbida. Uy, te vas a poner... Tocinosa. Me das calor, así. Me das... Quita, quita, quita. Es que no, 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 no sabes, ¿eh? No sabes hacer nada, Alejandro. ¿Ya estás bien? Ayúdame, por favor. ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nuestro hijo ahora mismo está teniendo una craneocefalia. Así aplastado. Es muy importante hablar con el hijo antes de que nazca para que se vaya habituando a nuestra voz. Ah, perfecto. Pues dile cosas. Te respeto demasiado para darte la comida masticada, así que no saltaría. Niña. Prueba superada. No entiende absolutamente nada. Siguiente prueba. Sexo. Niña, pero ¿cómo vamos a chimplar en YouTube? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos siguen niños? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo pixelo, Alejandro? ¿Pero qué vamos a pixelar como chingados? ¿Qué? ¿Qué no pasa nada? Este vídeo es solo una excusa para chimplotear. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué? Además, estás embarazada. Está en su cabeza. Le voy a tocar con la cabeza. ¿Qué tal le tocas? Que le he leído en Google que es bueno para el bebé. ¿Cómo va a ser bueno que le metan pollado? A mi hijo, tío. ¿Qué postura que has leído tú? Que sí, que dice que es importante y hacerlo en diferentes sitios de la que se saca Google. ¿Sabes Google? Es que yo lo he leído. Que hay que hacerlo encima de la lavadora, en el cuarto de la basura, en que te... ¡Ayuda! Mira, cariño. 30 cosas que deberías hacer durante el embarazo. Tener más sexo. Tener sexo en lugares impensas. Te lo juro. Mira, léelo. ¿Lo pone o no lo pone? Tener sexo en lugares inusuales. Hacer realidad tus fantasías sexuales. ¿Pero qué va a beneficiar esto a mi hijo? ¿Por qué? No descubrió ni si tiene pito o no. Ya está chimplando. Mi bebé y yo. ¿Qué es eso? No miente. Venga. Decir tu barriguita y lo guapa que estás. Darte un capricho. ¡Claro! Tomarte un baño innecesariamente largo. Ya sabes, a prepararme la bañera. No tenemos bañera. Es verdad. Aprovechar para dormir largo y tendido. Disfrutar de noches en pareja. Salir a tomar algo sin alcohol. Ir a dar paseos por la calle. Me tienes que llevar a pasear. ¿Tú te crees que nos merecemos esto, tío? Y el hermanito. Dale un besito a tu hermanito. Para nada en contra de su voluntad. Siguiente prueba. Salir a pasear con tu mujer embarazada. Si no nos ve, no existimos. ¡Ah, mis huevos! ¡Ah, perro tron! ¡Hostia! Echaba hace menos los tuyos. ¡Ay, que me duele la espalda, Alejandro! ¿Y qué hago? Agárrame así. No, llévame, llévame, llévame. ¿Así es el paseo? ¡Claro! Que me duele la espalda. Tienes que cuidarme. Que llevo mucho peso. Alejandro, tú no haces press banca, press... Pues ya, la banca. ¡Ay, qué bonito paseo, eh, Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro, vuelve a hacer! ¡Alejandro! Hora de volver para casa. El paseo más o menos. Hay que seguir ejercitando porque si no una embarazada se queda atrofiada. Así que pilates para embarazada. ¡Alejandro! Yo tengo que ir a por leche. No, 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 tú, 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 tú. No. ¿Tapaquito? No. ¡Alejandro! Venga, a hacer pilates, hombre, por favor. Yo no estoy embarazado, que yo recuerde. Alejandro, tú me tienes que sujetar, me tienes que ayudar. Es tu ejercicio en pareja. ¿Manito? 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 ¿Esto qué es ejercicio para tener un bebé o para cagarte? ¡Ah, como no te sale la cacolis! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Qué? ¡Chisco! Pero tú tienes que respirar conmigo, si no, no funciona. ¿Pero hay que ir? ¿Pero hay que respirar toda hostia? ¿Pero por qué tengo que contraer el bebé? No, yo te ayudo a contraer. ¡Alejandro! Alejandro, siguiente ejercicio. El siguiente es así. Y tú tienes que sujetarme la espaldita. Y así, 20 por 3. ¿Seguro que esto es una carrera de yoga? ¡Ay, qué ejercicio de yoga más chulo! ¡Qué sí es! ¡Qué súper ejercicio, chica! ¡Qué sí es! Hoy la pongo sin querer. Vale, la vecina nos está viendo. Ah, vale. Miramos que se rozaba bien. Ah, está bien, está bien, está bien. No te preocupes. Siguiente ejercicio. Niki, que se preocupan los vecinos por ti, hombre. Pasa para dentro, pasa para dentro, Pasa para dentro, Siba, pasa para dentro. Ven, Alejandro. Vaya, vaya panorama, ¿eh? Lo que ha visto la vecina. ¡Hostia, que es unnormal! ¡Hostias! Niki, ay, Niki, ay, qué tontito, tío. Lo que no abrimos, ¿qué haces? Uy, uy, uy. Esa es la fea de fea. ¿Siguimos jugando? ¿Siguimos jugando? Vaya cicada. Es fia. Ah, Alejandro, que me muero, ¿eh? He muerto, he muerto. Y ahora así. No cao. ¡Pum! Prueba... ...regular. No te diría que es superada, pero quiero acabar el vídeo, así que prueba superada. Siguiente prueba. Así me tienes que cuidar a mí, Alejandro. Tienes que mimarme y cuidarme mucho, porque lo pone en el Google, así que me tienes que pintar las uñas, que las tengo roñositas. Pero cómo va a ser, no tiene nada que ver con estar en barata. Que sí, que necesito mimos y cuidados, Alejandro. Tú lo que eres es un objeto de cuidado, tío. Que no, que no, que lo pone en Google, que me tienes que pintar las uñas. No te falta, es un poquito de hacer ABS, eso es lo que te falta, tío. Alejandro, esta falta de respeto, esta falta de respeto. Venga, pintarme las uñas, ya tengo todo ahí preparado. Oye, y ahora que estás un poco como fofitiradosa, te puedo hacer así y tocarte las tecitas, ¿no? Entonces volvemos a la fase 2. ¡No, no! ¡Me arrepiento! Me tienes que quitar el esmalte que tengo roñoso con el algodón. Perfecto, y ahora me las despintas. ¡Oh, oh, oh, ostia, como cheira! Joder, que yo me desmayo con esto. ¿Que te desmayas? Pues huele a peluquería. ¿Y te doy y se va? Sí, sí, sí. ¿De coña? Que sí, que sí. ¡Oh, oh, 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 oh! Se va como nuestro amor cuando estés embarazada. Perfecto. Ay, qué bien, ¿ves? Así me relajo y el embrión se siente feliz, se siente relajado y sale sin traumas infantiles. ¡Oh, de puta madre! Con estabilidad emocional, como yo lo quiero. ¡Uh! Me voy a hacer las otras 8, Peter Pan. Ahora, pintar. Cuidado con el pincelito, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, me desmayo! ¿Qué te desmayas? Que yo soy un cajanechas, tío. Que en el baile de fin de curso me pintaron la cara de abeja y me desmayé, me tuve que ir a potar, tío. Que no... ¡Hostia, que esto! ¡Oh! ¡Hostia, que me sienta todo mal, tío! Que me mareo con esto. Bueno, pero pues no lo huelas. Pinta sin oler. ¡Oh, que ha respirado, fue peor, tío! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Me estás pintando todo menos la uña? No, no, respiro. ¡Vaya, me desmayo! ¡No me salen! Está mejor, ¿ves? Está mejor. Ya está, ya está. Bueno. ¡Joder, Alejandro! Vale, y ahora, mientras se secan, me haces un masaje en los pies. Eso también lo pone en el Google. Sí, lo pone en el Google. Lo pone en tus santos ovarios gordos que tienes. ¿Qué lo pone en el Google? ¿Es que me tienes que masajear en los pies? Esto no era lo que olía. ¡Alejandro! ¡Alejandro! No te escaques, ¿eh? Ay, pero tengo... A ver, tengo los dedos muy feos, creo. Ay, sí, los tengo ahí con pelusillas. Pelito, ¿eh? Mira, mira, Juancho. Mira, eh, pa' Juancho. ¿Qué, pa' Juancho? Esas son cosas de embarazada, Alejandro. Mira, yo ya sabes que soy partidario de que monetices hasta como comes arroz con grelo. ¿Pero esto sabes a cuánto se paga lo que estás haciendo? Es verdad, lo voy a censurar. ¿Qué hago? Masajearme un poquito el pie. Pero no hay crema. No, así, tal cual. Venga. ¿Pero qué has... Está viscoso. Para que joder, para que fluya mejor, ¿no? ¿No querías un masajito? Un masajito de así, apretadito. ¡No, no tanto! ¿Pero te estás hablando muy bien? Sí, pero es que no, sí, se está hablando muy bien. No, no, no se ve bien. Tienes que hacerlo un poco más desde aquí, así. ¡Vuelve a tener un hijo! ¡Te voy a despreñar a cosquillas! ¡Te vas a dar una saca al corazón! ¡No, no, no! ¡Ya no quiero misajes! ¡Ya no quiero misajes! ¡Hola, hola, hola! ¡Ya no quiero mis masajes! ¡Páquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Rodillazo! ¡Rodillazo! Vale, prueba acabada. ¡Prueba acabada! Se acabó el vídeo. Hasta aquí, Alejandro. ¿Lo he superado? Sí, sí. He superado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Me quedo embarazada y ya paro. Vale, Zidine se cree que ha acabado el vídeo. Falta lo más importante, que es el parto. Así que, última prueba y definitiva. ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Cariño, corre! ¡Ven! 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 ¡He roto aguas! ¡Qué amo, qué amo! ¡Te ayúdame a parir! ¡Que no voy a contagiar! ¡No voy a tomar una moscarilla! ¡No voy a tomar una moscarilla! ¡No voy a tomar una moscarilla! ¡Contracturas! ¡Alejandro! ¡Ah! ¡Tengo contracturas! ¡No te lo aguantes! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Será que no me has metido la mano! ¡No voy a tomar una moscarilla! ¡No va a pasar nada! ¡No, no, no! ¡No te voy a ir! ¡No te voy a ir! ¡Ah! ¡La moscarilla! ¡Que te infecto el bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ayudo o lo saco! ¡Te ayudo o lo saco! ¡MB.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I. No lo he pasado peor en mi vida Y no me imagino la situación real Ya está aquí Alejandro No es este el momento más feliz de tu vida Sí, desde luego Ven, aquí, ahora foto conmigo Ya está aquí Alejandrito Junior ¡Alejandro! Es el mejor vídeo de la historia Mirad este panorama Ahora sí que se acabó el vídeo Dadle like por favor, espero que os haya gustado Se nos ha ido la olla completamente Déjanos en comentarios qué te ha parecido Suscríbete si no os has suscrito Decidme si pensáis que Flexin Chorvis Pasó la prueba para cuidar a la embarazada Porque sí que es gorda No me jodan, no Otro no 10.000 likes y me quedo embarazada de verdad ¡Vale! 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 Gracias.